En primer lugar, si quisiera agradecer especialmente la invitación de Funseam y de Maite Costa para que hoy la SEGIP pueda estar en este evento. Bueno, para los que no nos conozcan, la SEGIP es la Secretaría General Iberoamericana, que es el órgano permanente de apoyo institucional y técnico a la Conferencia Iberoamericana y la Secretaría Permanente de las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno. Dentro de las actividades que realizamos en la parte económica de la SEGIP, desde el año 2012 pusimos en marcha un foro global de sostenibilidad que organizamos cada año con Earth and Young. Y el cual nos obligó de alguna manera a querer tener una radiografía un poquito más exacta de cuál es la situación de la sostenibilidad en la región. Lo cual nos llevó de alguna manera a hacer una consulta, una consulta privada, que hicimos a seis países de la región, para acotarlo un poco y no hacerlo demasiado extenso, que fueron Argentina, Chile, Brasil, Colombia, México y Perú. Y en la cual preguntamos, por un lado, a los gobiernos, es decir, a los ministerios de Medio Ambiente y Energía, y por otro lado, a un grupo aproximado de unas 50 empresas, la mayoría multilatinas, es decir, empresas que tienen operación en varios países de América Latina e incluidas algunas pymes. Asimismo, preguntamos a asociaciones empresariales, despachos de abogados especializados en medioambiente, otros organismos multilaterales, etc. Y, de alguna manera, lo que les voy a contar hoy es un poco las conclusiones, es decir, qué nos contaron, por un lado, los gobiernos y qué nos contaron las empresas de cómo está este avance o esta situación real de la sostenibilidad en la región. Por parte de los gobiernos, sí denotamos que se ha realizado una continua mejora y adaptación de estas políticas medioambientales a la realidad del desarrollo de los países. Y entre los avances en materia de legislación, los seis países nos destacaron el tema de la protección de la diversidad biológica, la gestión de los residuos, el uso sostenible de los biocombustibles, la protección y conservación de floresta y bosques, los programas de protección limpia, la regulación en normas de emisión, la evaluación del impacto ambiental, las contrataciones públicas con criterios sostenibles, y este es un punto que sí estaba generalizado en los seis países, es decir, cada vez más las licitaciones públicas obligan a las empresas a cumplir estos criterios sostenibles, las líneas de crédito para mejorar el desempeño ambiental de las empresas o los programas públicos para el incremento de la eficiencia en el consumo energético. Asimismo, vimos, y aquí ha habido una evolución, cómo los gobiernos han ido adaptando sus estructuras para tener, digamos, una dedicación específica a la temática medioambiental, y ejemplo de ello, por supuesto, aquí tenemos unos más antiguos, o digamos, que llevan más años dedicándose al tema, como es, por ejemplo, el caso de Argentina, los tenemos más recientes, como el caso de Chile o Perú, incluso Chile, como pueden ver, aparte de crear un ministerio del medioambiente, creó también un servicio de evaluación ambiental, y una superintendencia del medioambiente, o vemos el caso de Brasil, con el conocido IBAMA, que todas las empresas temen, porque, como saben, realmente tiene mucho poder, y llega, en algunas ocasiones, a parar proyectos importantes de infraestructura por temas medioambientales. ¿Qué nos dijeron las empresas? Que, aunque reconocen estos avances que han realizado la mayoría de los países en materia regulatoria, se identifican ciertas dificultades a la hora de desarrollar sus actividades. Destacan las discrepancias entre los criterios técnicos y científicos y la norma regulatoria, las modificaciones frecuentes de las reglas, y esto era otro común en todos los países, y muchas veces la insuficiente efectividad de las mismas, la escasa especificidad sectorial de las normas vigentes, la superposición de conflictos de competencias entre los diferentes niveles de gobierno, entre los locales, regionales y federales, la alta rotación de los funcionarios que aplican las normas, y esto es verdad y es algo que incluso sufrimos en la propia Secretaría, es decir, en América Latina la rotación es muy constante, y cuando uno pierde vista a su interlocutor, pues parece que tiene una especie de periodo que tiene que volver a tomar todos los contactos. También el exceso de trámites y lentitud en los procesos de obtención de licencias, en algunos países especialmente, la falta de homogeneidad regulatoria en diferentes mercados, que por supuesto principalmente sufren las empresas que actúan en diversos países, y la falta de incentivos para las empresas frente a la política habitual de impuestos. Es decir, lo que nos decían las empresas es, quiero que me premien cuando mis actividades dirigidas a la sostenibilidad superan lo que me requiere la ley, y no quiero solo que me penalicen cuando incumplo la norma o la normativa vigente. En cuanto al sector privado y lo que se refiere a la estrategia de sostenibilidad, actividades y resultados, es cierto que en América Latina cada vez más, y esto viene siendo una evolución, la sostenibilidad forma parte de las estrategias de las empresas, ya que todas realizan programas para un desarrollo sostenible. Es cierto que en América Latina muchas veces el concepto de sostenibilidad se mezcla con el de responsabilidad social corporativa, y cuando uno ve la información que nos mandaban estas empresas, se veía a veces que había una confusión o mezclaban una serie de actividades. Es cierto que la sostenibilidad también ha pasado de afectar únicamente a ciertas áreas de las empresas a estar presente de manera transversal, y asimismo destacamos la gran importancia que se da en América Latina a la gestión de los grupos de interés y a las relaciones con las comunidades en los entornos en los que las empresas tienen actividad. Es decir, las empresas hacen un gran esfuerzo en tratar de tener la mejor relación posible con estas comunidades. Las empresas o las compañías realizan importantes inversiones dirigidas al desarrollo de actividades sostenibles y entre las que nos, de alguna manera, trasladaron las empresas, sí destacamos el control de emisiones y vertidos, la medición de la huella de carbono o la huella del agua, el monitoreo del consumo de materias primas, la mejora de la eficiencia energética, el reciclaje de los productos electrónicos, la protección de la biodiversidad, el manejo de residuos peligrosos o el aprovechamiento de residuos y sólidos, la formación, es decir, es imposible aplicar políticas de sostenibilidad si posteriormente no se forma al personal de la compañía para que pueda aplicar de alguna manera todo lo que la empresa está queriendo implantar, también la investigación de mercados y la mejora, como he dicho antes, de las condiciones de vida de las comunidades donde operan. En relación al impacto que genera la sostenibilidad en los resultados, las compañías nos indicaron que especialmente impactan la disminución de riesgos en la mejora de la reputación corporativa, en el incremento del valor de la marca, en la mejora de procesos productivos, en la mejora de la calidad del servicio, en la obtención de las licencias de operación y la importantísima licencia social que permite a las empresas de alguna manera operar sin generar ruido en el entorno, el desarrollo de capacidades internas, como hemos dicho antes, la capacitación, la innovación y el desarrollo o la excelencia operacional y el acceso a cadenas de valor internacionales, cosa evidente que es muy importante para las pymes y que además siempre los organismos multilaterales que nos dedicamos a América Latina estamos permanentemente tratando de buscar la manera de ayudar a las pequeñas y medianas empresas a que realmente se puedan incorporar a estas cadenas de valor. En cuanto a la información de las actividades de sostenibilidad, que generalmente, como saben, se realiza a través de reportes de sostenibilidad, aquí si hay algún pequeño dato de los países, es decir, en Argentina el 76% de las empresas consultadas en la tercera encuesta sobre desarrollo sostenible en el sector privado desarrollada por PUEC, que es la última disponible, manifestó que el 76%, como he dicho, ha integrado la sostenibilidad en su agenda, el 17% declaró que existe la posibilidad de que lo haga en un futuro reciente y tan solo el 6% expresó que no tiene ninguna intención de hacerlo. En Chile, en el año 2000, pues evidentemente la primera... aquí, perdón, la primera empresa que realizó una memoria de sostenibilidad fue Codelco y hoy, 15 años más tarde, el número de compañías que lo hace pues ha crecido exponencialmente, siendo 46 las que presentaron informes en el año 2015. En Brasil, que esta práctica, es cierto, cada vez está más extendida, pues según el GRI, aproximadamente 200 organizaciones presentan informes ocasionalmente y unas 60 lo hacen de forma habitual. Es cierto que el número de informes creció o se ha multiplicado por 10 después de que se lanzara el índice de sostenibilidad del Bovespa en el año 2005. Y en Colombia, según la Asociación Nacional de Empresarios, la ANDI, pues el 25,3% de los tipos de informes que se realizan son informes de sostenibilidad bajo directrices GRI, el 22,2% son de balance social y el 16,5% de comunicaciones de progreso al Pacto Global. En México también, y de acuerdo a base de datos del GRI, unas 80 organizaciones publican esporádicamente informes, incluyendo 15 pymes, y solo 10 lo hacen de manera habitual. Es cierto que el lanzamiento del IPC sustentable en la Bolsa Mexicana en diciembre de 2011 pues ha dinamizado todo este proceso y en Perú, aunque no suele ser una práctica muy habitual, el 41 empresas, siguiendo datos del GRI, han presentado informes de sostenibilidad en el año 2015. En relación con los productos y servicios sostenibles y, por otro lado, la reducción de costes, dentro de lo que son productos y servicios sostenibles, las empresas destacaron que realizan estas prácticas que mejoran los procesos productivos, la elección de materiales y optimización en el uso de materias primas, la realización de productos a través de ingredientes naturales, el uso de tecnologías que proponen una mejor eficiencia energética, el desarrollo de proyectos productivos inclusivos con las comunidades del entorno, y esto ya lo comentábamos antes, la búsqueda de la licencia social, el desarrollo de productos que minimizan el impacto ambiental o la puesta en marcha de servicios dirigidos a personas con discapacidad. Entre las acciones que van dirigidas a la reducción de costes, destacan, por supuesto, en primer lugar, la reducción de consumo energético, como son el uso de encendidos automáticos, sistemas de iluminación bajo coste o lámparas LED, válvulas limitadoras del caudal de agua, uso de maquinaria y motores más modernos, luego están las de tratamiento y reducción de residuos, el reciclaje de papel y aparatos electrónicos en desuso o la reducción del material de desecho, la facturación digital o las campañas de concienciación y educación ambiental. En cuanto a la IMAX de Masí, en las empresas latinoamericanas la sostenibilidad se ha vinculado sobre todo en el desarrollo y optimización de procesos productivos que permiten reducir el impacto ambiental, la innovación ambiental de los productos y servicios, la potenciación de la eficiencia energética y la creación de nuevos modelos de negocio o la mejora de los índices de accidentalidad y disminución de pérdidas. Sin embargo, es cierto que la inversión en sostenibilidad que realizan las empresas en relación con sus ventas netas continúa siendo baja si se compara con otras regiones del mundo. Para terminar, en relación con los stakeholders, pues según las empresas, sus políticas de sostenibilidad afectan en los siguientes aspectos, en la mejora de su relación con proveedores, clientes inversores, es decir, con sus grupos más cercanos de relación, la interactuación con reguladores y sociedad civil, la mejora del clima laboral en las propias empresas y la relación con los empleados, el fortalecimiento de los lazos de confianza con el entorno y la satisfacción de la demanda de productos con valor agregado. Dentro de las principales actividades que realizan, pues programas de información y comunicación, programas de fortalecimiento de capacitaciones técnicas, la mejora de los procesos de formación o acciones desarrolladas con cámaras sectoriales. Es decir, resumiendo, la sostenibilidad es cierto que se ha situado en lo alto de la agenda en los últimos años en la región, tanto en el sector público como en el sector privado. Como bien nos decían, los gobiernos vienen trabajando de manera continuada para mejorar y adaptar estas políticas al desarrollo de sus países. Sin embargo, las empresas, aunque de alguna manera reconocen este avance de los gobiernos, se indican que la institucionalidad precisa de una mayor consolidación en cuestión de normas, en la coordinación de las administraciones y simplificación en todo lo relativo a gestiones y trámites. Como hemos dicho antes, que las organizaciones sí, de alguna manera, quieren que se las premie cuando hacen las cosas bien y no solo que se las castigue cuando hacen las cosas mal, que la sostenibilidad ya se ha metido de manera transversal en todas las organizaciones o está llegando a todas las empresas de la región, que además, de alguna manera, la supervisión de todas las actividades se hacen bajo los máximos órganos de control de las empresas, que las empresas le dan una gran importancia a su relación con las comunidades en las cuales desarrollan actividad, que se busca una mayor eficiencia energética en los procesos, que permita una reducción de costos y a través de uso de materiales sostenibles, etcétera, y que las empresas son cada vez de alguna manera más proclibles a realizar memorias o informes anuales de sostenibilidad en los cuales se pueda de alguna manera ver todos los avances que realizan. Muchas gracias. Aplausos